hola qué tal sean todos bienvenidos en este vídeo vas a aprender cómo tú ganar con facebook dinero o comisiones que vas a poder ganar entre dos mil y cuatro mil dólares con facebook lo que vas a aprender acá es algo completamente nuevo muy pocas personas saben realmente cómo monetizar su facebook y pues muy pocas somos las personas que estamos ganando dinero con facebook por eso lo que te traigo acá vale oro yo tengo mucha mucha experiencia monetizando mis páginas de facebook y también tengo algunas que ni siquiera la gente sabe que soy yo la persona que está detrás de esas páginas de facebook y la verdad es muy muy simple y para eso te quiero mostrar realmente mis resultados quiero que los veas acá porque yo estoy ganando mucho dinero gracias a la monetización de facebook y esto que les voy a mostrar acá nadie se los enseña mira acá la gente que está en youtube está viendo ahorita la pantalla de mi computadora le voy a refrescar voy a refrescarlo porque yo sé que hay muchos muchos incrédulos que pues no es culpa de ustedes no crean esto porque es que por ahí hay mucha gente que habla mucho y hace poco pues no este no es mi casa y le refresque la página para que ustedes puedan ver lo que me ha generado a mí esto que hay entonces vamos a ir acá a transacciones y voy a ir acá donde dice pagos y van a poder ustedes ver acá los pagos que yo he tenido en mi facebook en mayo más de tres mil dólares junio más de dos mil doscientos dólares julio más de cuatro mil dólares agosto más de dos mil quinientos dólares en septiembre más de dos mil trescientos dólares octubre más de dos mil cuatrocientos dólares noviembre más de dos mil setecientos dólares ok esto es lo que a mí facebook me ha pagado y es lo que les voy a enseñar a ustedes el día de hoy acá y miren esto que ustedes ven y luego ya se los explicaré más adelante porque hay unos días que hay más pagos unos meses pues que hay más pagos los menos más adelante se los voy a explicar y van a entender el porqué de eso ok así que tienen que llegar hasta el final y también quiero mencionarles a todos los que están acá que esto que les voy a enseñar en este entrenamiento es parte de mi programa acelera digital pero el programa más completo para convertir su teléfono celular en una verdadera máquina de venta así que voy a tratar de resumir al máximo este en vivo este light para que ustedes puedan ver cómo es que se gana este dinero ok es realmente una locura hay gente que no sabe esto ok hay gente que no no sabe todo esto y miren acá les voy a mostrar este es parte de él de mi entrenamiento acelera digital pronto ok entonces lo que les voy a enseñar acá hay gente que ha pagado mucho dinero por aprender esto y porque se los estoy enseñando pues ya se los mencionaré también más adelantico porque les voy a enseñar todo esto vas a aprender acá mis secretos que son muy poderosos impactantes para que tú también los puedas replicar los puedas emular o que vas a aprender algunos tips vas a aprender técnicas que yo utilizo y que tú vas a poder usar ok es eso el objetivo de este vídeo eso sí si pones en práctica lo que te voy a enseñar acá vas a ganar dinero y mucho dinero con facebook que hay así que lo tienes que implementar pero déjeme decirle algo que si ustedes ven esto como netflix como una película y luego no toman acción o no lo implementa no van a tener resultados porque esto no es un botón mágico esto no es suerte esto simplemente tienes que hacer las cosas ok acá tienes que poner trabajo por delante no es cuestión de suerte no es cuestión de que sin hacer nada vas a ganar dinero estas clases para estas personas que están buscando eso pues no es para ellos para gente que primero pone el dinero por el trabajo por delante entre más trabajo ustedes pongan pues más van a ganar ok es así no hay más es por eso hay días en que ustedes vieron meses en que yo ganaba más en meses en que ganaba menos porque pues porque había dedicado menos trabajo esos meses y en otros meses había dedicado más trabajo a esas páginas es simplemente eso es muy sencillo ok yo siempre digo y escuchen esto muy bien el que más trabaja más suerte tiene hay gente que me dicen ya ni tú tienes una suerte increíble mira como monetiza facebook como ganas dinero por acá por allá porque yo soy la que más trabajo y de forma inteligente no porque si no los albañiles los que trabajan en la construcción fueran súper millonarios y tendrían mucho dinero porque el trabajo es duro ellos trabajan duro pero no de forma inteligente entonces hay que trabajar duro y de forma inteligente esta es una metodología para ganar dinero y lo mejor de todo es que es sin invertir en publicidad o sea no vas a tener que estar gastando tu dinero no vas a tener que vender absolutamente nada ok para aquellos que no quieren vender ni tampoco vas a tener que estar prospectando gente escribiéndole a las personas para vender productos o servicios no solamente lo vas a hacer con tu página de facebook que hay facebook es gratis cierto facebook es completamente gratis confirmenme ahí si ustedes pagan algo por usar facebook confirmen ahí en el chat si ustedes pagan algo por por ver facebook o sea no no ok publicar en facebook es gratis tener un perfil de facebook es gratis crearse páginas de facebook es gratis y publicar ahí un vídeo en facebook es gratis ok entonces esto es una maravilla y déjenme decirles que no vas a tener que invertir dinero pero si vas a tener que invertir tiempo ok como les dije esto no es un botón mágico esto es para gente que quiere poner el trabajo de una u otra forma siempre vas a tener que pagar el precio siempre ya sea en dinero o en tiempo pero siempre de una u otra forma pagamos el precio ok en este caso no vamos a invertir dinero pero tienes que invertir tiempo y vas a tener que dedicar mucho porque tenemos que hacer un trabajo masivo para alcanzar los resultados que deseemos que deseamos ok no es simplemente de vez en cuando no esto es un trabajo masivo cuánto tiempo vas a tener que dedicar pues entre una a dos horas por días a implementar lo que vas a aprender acá en este en este vídeo ok y si puedes más pues mucho mejor el que más trabaja más suerte tiene ok si tú puedes dedicar más tiempo pues mucho mejor y déjenme decirle que la razón número uno por la cual las personas no tienen resultados es porque no implementa luego no se quejen de que no tienen resultados si ustedes no implementan obvio que no van a tener resultados es así de sencillo ok no hay más no hay más gente ok no hay más o sea es muy muy sencillo esto no hay más ahora yo porque les comparto todo esto yo quiero que ustedes sean nuestros próximos casos de éxito las personas que están viendo este vídeo y que se queden hasta el final porque muchos van a comenzarlo a ver pero son pocos los que se quedarán hasta el final y son pocos los que van a ver van a implementar y son pocos los que van a tener los resultados porque si son pocos los que implementan ya saben esos son los que los que implementan esos son los que van a tener resultados ahora cuando tengas resultados lo que te voy a pedir es que nos mandes un videíto una captura de pantalla sube un vídeo contando quién te enseñó esto y ese es el motivo por el cual lo hago porque yo quiero que tú hagas dinero y yo creo firmemente en acumular karma entre yo más ayude a personas a ganar dinero la vida el universo Dios me va a multiplicar eso a mí por mil me va a dar nuevas ideas para ganar dinero me va a ayudar a mí a hacer más cosas más dinero entonces por eso es que lo hago yo quiero que tú seas nuestro próximo caso de éxito con esto que te voy a enseñar acá pero compártelo háznoslos llegar y pues nosotros los vamos a compartir también en la comunidad para que veas para que vean mejor dicho todos que si se puede y esto es una cuestión de que yo quiero ayudar a más personas a ganar dinero porque yo creo firmemente en la ley del karma y entre yo más ayude a personas pues la vida el universo me va a premiar a mí con más ideas para generar negocio más ideas para monetizar y me va a dar mucha más abundancia en mi vida y vamos a empezar con las estrategias para ganar dinero pero antes quiero que me comenten acá de qué ciudad o país se están conectando ok para ver de dónde están escriban ahí en el chat genial a todos Manuel por ahí mando unos corazoncitos Rivas gracias vamos a ver qué más por acá dice yo te ayudo genial comenten de qué país o ciudad se están conectando gracias por acá ha estado Luis no te preocupes yo te ayudo perfecto estamos estamos bien ok estamos chévere antes de comenzar a contar y explicarle la estrategia para ganar dinero con facebook les voy a contar un poquito cómo fue que yo descubrí esta forma fue bastante inusual les les confieso cómo fue que yo descubrí esto de que facebook en facebook se podía ganar dinero así no y mire yo estoy siempre creando contenido en antes yo solamente creando contenido en tiktok me enfocaba precisamente en crear contenido en tiktok hasta que un día yo estaba ya por irme a dormir y me meto a facebook y comienza a ver a perder el tiempo y de repente me aparecen mis vídeos los vídeos que yo subía en mi tiktok me aparecen ahí en facebook entonces yo digo mierda de quiénes son estos vídeos si yo no los he subido o sea yo no tengo facebook y comienzo a ver que había una persona que había agarrado todos mis vídeos que yo no había subido a facebook no había subido ni uno y me lo se los comenzó a publicar él en una página de facebook y cuando vi tenía un montón de seguidores esta persona guau tenía me recuerdo por ese tiempo tenía muchos seguidores no recuerdo la cifra exacta pero tenía muchos y yo me quedé yo dije mierda o sea y yo voy a mi página de facebook hombre no tenía nada o sea no tenía nada de seguidores en facebook en tiktok tenía muchos pero en facebook no porque porque yo no estaba creando contenidos ahí y hubo un pilas un pilas que se percató de que yo no estaba subiendo mis vídeos a facebook y él los comenzó a subir porque él los comenzó a subir y pues es gracioso porque él tenía más seguidores que yo en facebook y él usando mis vídeos o sea con mi esfuerzo mi trabajo él estaba ganando muchos seguidores y yo en ese momento pues solamente pensé en seguidores no entonces yo dije no me lo va a hacer más yo voy a comenzar a subir mis vídeos de tiktok también a facebook y eso comencé a hacer entonces comencé a descargarme mis vídeos sin marca de agua y los comencé a subir a facebook y claro mi cuenta comenzó a crecer pero yo solamente pensaba que era seguidores no y como normalmente en otras redes sociales cuando yo sacaba algún producto como el de acelera digital pro lo promocionaba a través de mi página de facebook a mis seguidores y nada más ya hasta que un momento de que facebook me envió una notificación y me dijo que yo podía ganar dinero por las vistas de mis vídeos que yo eso no lo sabía porque yo me había dejado llevar por los supuestos expertos que hay allá afuera y de ganar dinero en redes sociales de que ganar dinero por las vistas o porque facebook te pague por subir contenido por subir vídeos eso era muy difícil de hacer entonces yo me creí eso y yo no sabía entonces cuando facebook me mandó esa notificación pues ahí me pedían mis datos mi nombre mi número de cuenta todas las cosas yo lo agarré y lo metí ya pero yo dije eso debe ser muy poquito dinero eso debe de ser una tontería con eso no voy a poder sobrevivir no voy a poder vivir eso entonces yo lo llené como facebook me mandó esa notificación bueno lo hice y lo dejé ahí ya entonces yo igual seguía subiendo mis vídeos tanta hasta que un día estoy revisando mi cuenta de banco y veo que hay un depósito y algún depósito pues más o menos de dinero y yo veo mierda quién me depositó esto no hay qué será quién me depositó esto yo no tenía nadie que me vaya a depositar esa cantidad de dinero entonces ingreso y cuando me doy cuenta en los detalles decía de facebook y yo me sorprendí fui corriendo a mi página de facebook me metí y claro había sido facebook quien me pagó por las vistas imagínense cómo yo me di cuenta de que esta estrategia de ganar dinero con facebook funcionaba hombre que ustedes no van a tener que pasar por todo eso porque acá les voy a enseñar unas páginas para que ustedes puedan descubrir ya cuando su página esté esté lista para monetizar porque yo en ese tiempo perdí mucho dinero porque yo tenía que haber ingresado mis datos mi número de cuenta todo eso hace mucho tiempo y facebook me hubiese estado pagando pero yo como no lo hice y ya tenía un montón de seguidor había cumplido todos los requisitos para monetizar pues facebook me mandó la notificación y ahí fue que comencé a ganar dinero y es muy buen dinero ok ustedes lo vieron acá se los voy a compartir nuevamente para que lo puedan ver es muy buen dinero se los voy a refrescar en mayo más de 3.000 dólares en junio más de 2.200 dólares en julio más de 4.000 dólares en agosto más de 2.500 dólares en septiembre más de 2.300 dólares octubre más de 2.400 dólares en noviembre el mes pasado el 22 miren 2.700 dólares y lo voy a refrescar porque yo sé que hay muchos incrédulos y no es culpa de ustedes que sean incrédulos esto es culpa de que hay mucha gente por ahí que pues les enseña cosas y no tienen los resultados lo que les enseño yo acá es porque lo aplico yo no voy a enseñar algo y no les voy a hacer pasar por por algo en que yo no he pasado y que yo no sepa cómo sea ok entonces la estrategia para ganar dinero con facebook es primero cumplir las normas de facebook ok hay personas que piensan que es simplemente pues de vez en cuando subo algún videito alguna cosa y no tenemos que cumplir ciertas normas ok esto lo pone facebook no lo digo yo esto lo pone facebook entonces cuáles son esas normas o requisitos para monetizar en facebook acá les traigo ok esto es en la actualidad esto es ahorita yo no sé mañana porque facebook cada rato cambia entonces acá les muestro esta pantalla donde están los requisitos ok y estas son formas de monetizar con facebook los anuncios in stream ok y también acá cuando se activan los anuncios in stream también se activan los anuncios en real ok entonces es lo mismo y cuáles son los requisitos pues tener videos originales y se va a ganar dinero según el rendimiento de tus videos es decir de la cantidad de visualizaciones de visualizaciones de comentarios de la guardados que tengan tus videos así es y que necesitas necesitas tener 5000 seguidores ok necesitas 5000 seguidores y un total de 60.000 minutos que sean elegibles es decir que hayan cumplido las normas y las políticas de facebook en los últimos 60 días y 5 videos activos en su página como mínimo ok ok que pasa no que hay gente que piensa de que porque sube un video y este video se hace viral entonces facebook te va a pagar no tienes que cumplir ciertos requisitos tienes que cumplir que tenga 5000 seguidores que tenga más de 5 videos activos en los últimos 60 días entonces esos son requisitos que hay que cumplir pero supongamos no sé que no se ve mucho pero hay casos de casos no de que ustedes suben su primer video y este video boom viral wow millones de vistas y ese mismo video les hace ganar 5000 seguidores y más y cumplen los minutos pero solamente subiste un video no cumples todos los requisitos ok hay que cumplir todos los requisitos ya más adelante les voy a mostrar los links y les voy a pasar los links para que ustedes puedan verificar cuando su página ya esté elegible para monetizar ok porque hay que cumplir esos requisitos ok ahora estos son los anuncios en streaming cuáles son los anuncios en streaming ustedes han visto videos en facebook seguro que sí que cuando ustedes lo van a ver aparece un anuncio o sea y no lo pueden ustedes pasar o tienen que verlo cierto tiempo para poder seguir viendo ese video pues esos son los anuncios en streaming pueden aparecer al inicio pueden aparecer entre el video pueden aparecer en banner abajo de los videos abajo de los videos y por eso es que facebook pago anuncios en streaming para videos en vivo es decir cuando haces transmisiones en vivo como esta o los que están en facebook hay bastantes personas acá conectadas de facebook pues los anuncios que aparecen esos anuncios pues a mí que yo soy la creadora de esta página donde están viendo los que están en facebook facebook me paga un porcentaje por esos videos porque porque ya he cumplido los requisitos ya tengo más de 10.000 seguidores más de 600.000 minutos en los últimos 60 días y 5 videos subidos también se puede monetizar a través de las suscripciones es decir que personas se suscriban a tu página esto de suscripciones es muy común en las personas que crean contenidos fitness de que crean contenido exclusivo para su público es decir las personas que pagan su suscripción tienen contenido exclusivo para ellos y en el fin es muy común conozco una chica que ella dice siempre cuando está en transmisiones en vivo suscríbanse a mi página de facebook y la suscripción cuesta como unos 7 dólares mensuales y a las personas que se suscribe ella le hace like le da clase le da programas de alimentación exclusivo para sus suscriptores entonces para esto para activar esto necesitas mínimo 10.000 seguidores en 250 espectadores recurrentes es decir que siempre están viendo tus vídeos más de 50.000 interacciones con publicaciones y más de 180.000 minutos reproducidos las suscripciones son las que más piden requisitos para activar tu cuenta y ser elegible para monetizar pero es bastante difícil que alguien se suscriba a tu página en la única forma que tú le des algo exclusivo para ellos como lo hacen los destinos y monetizar a través de las estrellas es como donaciones no que en mis videos o en los videos de que ustedes puedan crear las personas le den clic ahí y les envíen estrellas y esas estrellas es dinero no y para activarlas necesitas tener 500 seguidores durante los últimos 30 días y cumplir las normas de facebook entonces las estrellas es lo más sencillo pero tampoco con estrellas y suscripciones es muy difícil pues vivir no ganar esa cantidad de dinero lo mejor acá está en los anuncios en stream ahora ya viendo esto estos son los requisitos ok que ustedes tienen que tener cuáles son los pasos para ganar dinero con su página de facebook vamos a dividirlo en tres pasos el número uno tenemos que viralizar nuestra página para llegar a esos seguidores que nos pide facebook para monetizar eso es como que el foco de nosotros al inicio y luego tener un total de 60 mil minutos elegibles vistos en los últimos 60 días es decir tenemos que hacer viralizar nuestra página lo más rápido para cumplir las políticas de facebook y pues ya comenzar a monetizar y cumplir las políticas es subir contenido que no sea contenido violento e inclusive por acá les voy a dejar los links secretos para que se puedan leer los requisitos de estas de estas páginas de facebook por ahí se los voy a compartir en el chat ok y este enlace este otro enlace que se los voy a compartir debajo de este vídeo le voy a dejar el link ok para que ustedes puedan ver cuando su página cumple los requisitos o pueden buscar en facebook en google meta business facebook y les va a aparecer también ok así que esas esas serían los links secretos para que ustedes puedan tenerlo les voy a compartir para que se lean un poquito más las políticas de facebook y también el enlace les voy a compartir el enlace acá déjenme un segundito de el facebook ok de el facebook para que ustedes puedan tenerlo bueno ya se los comparto debajo bueno entonces ya viendo esto ya saben lo que tienen que hacer ya les voy a explicar más tranquilo tranquilo que les voy a explicar más ahora es que se pone bueno esto ahora es que se pone bueno esto y yo sé que mucha gente en este punto se va pero al final es que va a estar las pepitas de oro para que puedan ustedes ganar dinero con facebook ok ahora vamos a entender cómo vamos a ganar ese dinero ¿no? ¿de dónde sale ese dinero? ¿de dónde sale ese dinero? ¿cómo es el proceso? ¿qué será? ¿estafa? ¿de dónde sale ese dinero? ¿será alguna cosa maliciosa? que no 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 ok acá te lo voy a explicar para que entiendas cómo es este modelo de negocio es un modelo de negocio multimillonario es de facebook directamente esto te lo paga facebook ok si ustedes se pueden dar cuenta acá en mis pagos dice pago de facebook ok estos son pagos de facebook les voy a mostrar acá al detalle de facebook ok vamos a ver dónde está por acá dice estos son pagos directamente de la plataforma de facebook y me lo paga directamente a mi cuenta de banco en mi país y en el país en el que ustedes estén ok así que eso es completamente legal el dinero que sale acá ahora ¿cómo es que funciona esto? mire les voy a explicar cómo es el sistema de pautas publicitarias que tiene facebook 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 tiene una plataforma que se llama facebook ads o como es que el otro nombre facebook ad o facebook manager business hay diferentes formas lo único que hace de esto es hacer publicidad es decir hay anunciantes empresas emprendedores o yo también o cualquiera de ustedes pueden pagarle a facebook para mostrar sus productos y su servicio ok entonces facebook facebook sabe de qué va nuestra cuenta nuestra página no nuestro perfil nuestra página entonces qué hace facebook como esta persona pongamos acá el ejemplo coca cola le está pagando a facebook para que muestre sus productos para que muestre sus anuncios facebook agarra los vídeos de la coca cola y los pone como anuncios en nuestra página y facebook lo que hace es repartir el dinero que está pagando este anunciante por aparecer en tu página ok no es necesariamente en tu página coca cola ni ningún emprendedor dice en tu página muestra no 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 pero dice las temáticas no interés en tecnología sabe que la cuenta del ya y ni es de tecnología la página entonces pan le mete publicidad en esa página y facebook reparte el dinero no se sabe a cien a ciencia cierta cuánto es el dinero que se paga pero se estimula o se cree que es un 55 65% de lo que paga el anunciante de lo que paga el anunciante ok si coca cola le está pagando facebook facebook no se queda con todo el dinero es un negocio redondo el coge una parte y una parte le da al creador de esa página si tú eres el creador de esa página y tienes muchos vídeos y aparecen muchos anuncios pues facebook te va a pagar a ti por eso ok es así de sencillo el modelo no es es un fraude no es estafa no es no es nada de eso ok y así es que se muestran los anuncios para los que no han visto anuncios si han visto anuncios ustedes en facebook en youtube también hace esto que esto no es un modelo de facebook esto lo hace youtube cada vez que ustedes van a youtube y van a ver un vídeo van les aparece un anuncio al inicio luego a la mitad del vídeo es el mismo modelo ok y así mismo hace facebook y youtube también hace lo mismo paga por por vista por aparecer esos esos anuncios en sus vídeos entonces así aparecen ahora como ustedes ya saben este modelo de negocio lo que les voy a recomendar yo es que ahora cada vez que ustedes vean anuncio oye no los estén saltando no los estén cerrando véanos completo porque están ayudando otra persona a hacer dinero ok y tú también vas a ganar dinero por esos anuncios tampoco estés instalando bloqueadores de anuncio en tu teléfono o en la computadora porque eso es simplemente una forma de que alguien está ganando dinero y ahora como tú lo sabes también vas a hacerlo y yo siempre digo hay que acumular mucho karma points no puntos positivos de karma y lo que tú das la vida te lo devuelve multiplicado por mil por ciento por mucho ok entonces ayudemos a otros a también ganar dinero así que no se molesten cuando les aparezcan anuncios en sus vídeos véanlo y ya se darán cuenta que ustedes luego también se les va a recompensar todo eso ok ahora ya estamos acá y vamos a ir a lo bueno les voy a compartir lo mejor vamos a ver ya mucha gente se ha salido pero ahora es que viene lo mejor quiero que me comenten hasta acá que tal les va por acá están parito un beso qué tal qué tal les ha parecido la clase hasta este momento comenten por acá vamos a ver genial saludos gracias genial perfecto mira no le aparecen las notificaciones de like porque estás en facebook tienes que ir a mi canal de youtube ahí te van a aparecer ok pero genial que estés acá se veré perfecto perfecto ahora es que se viene lo bueno ahora es que se viene lo bueno saludos a toda mi gente de colombia gracias héctor dice me tienes atrapado genial gracias gracias bueno buenísimo perfecto quiero que estén comentando cualquier cosa cualquier duda ustedes comenten y yo luego les leo ok gracias amparito un besote gracias vamos a ver más quién más está por acá genial perfecto bueno vamos vamos a seguir porque esto apenas comienza que ya ustedes entendieron la estrategia para ganar dinero entendieron cómo funciona el negocio de dónde sale la plata no porque es que da miedo a veces que te comience a caer dinero y tú no sepas de dónde o tus papás o tu familia te comienzan a preguntar oye de dónde ganas plata tú pues este es el modelo de negocio ok a mí me tocó explicarle esto a mi mamá porque ella no entendía cómo yo ganaba dinero con las redes sociales la verdad entonces tuve que explicarle así tan tal cual como les expliqué a ustedes de dónde sale este dinero porque pues mi mamá se preocupaba no pensaba que estaba metida en cosas raras pues mamá no le digo esto es algo y es un modelo de negocio que muchas personas lo hacen y que es muy simple también de monetizar ok entonces ya viendo esto yo voy a ingresar a mi Facebook vamos a ir a mi Facebook les voy a hacer el caso con mi Facebook acá real ok esto es una locura o sea esto no es miren inclusive acá les muestro que estoy yo acá en vivo miren acá estoy en vivo y en Facebook hay 278 personas genial que bueno vamos a dar un aplauso a esta gente porque la verdad que es una maravilla no miren genial tenemos más gente en Facebook que en en YouTube conectadas gracias gracias a todos ok bueno miren ya saben este es mi Facebook acá pueden ver que yo estoy conectada ya lo pueden ver genial voy a ir a mi perfil quiero explicarle algo nosotros todos tenemos Facebook todos tienen Facebook acá comenten ahí en el chat todos tienen Facebook por favor comenten ahí en el chat los quiero leer todos tienen Facebook ese Facebook que tenemos desde hace años que creamos y donde solamente tenemos amigos y tenemos tenemos gente gente ahí para chavismos y esas cositas todos tienen ese Facebook sí sí me dicen genial perfecto todos tienen Facebook estamos bien entonces ese Facebook el Facebook normal ese Facebook de hace años que ustedes tienen no el perfil que se le conoce perfil es ese perfil que ustedes se crearon dentro de un perfil de Facebook podemos nosotros crear con ese perfil podemos crear páginas y podemos crear páginas y podemos podemos crear grupos de Facebook de Facebook ok páginas de Facebook que también se le conocen por fanpage que es lo mismo pero en inglés ok páginas de Facebook o fanpage y también podemos crear grupos hace algo de tiempo atrás solamente se podían monetizar las páginas de Facebook o fanpage ok los grupos no se pueden monetizar así con visualizaciones así que no vayan a crear grupos así que no vayan a crear grupos pero hace algo de tiempo Facebook activó que se puede monetizar el perfil de Facebook su propio perfil de Facebook ok ese perfil antiguo que ustedes tienen todos sus amigos ahí conectados ese perfil lo pueden crear entonces si ustedes tienen no sé mil amigos ustedes pueden activar ese perfil ustedes pueden activar ese perfil para que sea monetizable y ya no van a empezar desde cero absoluto sino que ya van a empezar con mil seguidores para alcanzar los cinco mil que es requisito para monetizar entonces supongamos este es mi perfil de Facebook mi perfil ok ese perfil antiguo que yo tengo desde hace mucho tiempo ya como esto no se podía cuando yo empecé a monetizar yo me tuve que crear una página de Facebook ok o una fanpage o una fanpage pero les voy a enseñar si ustedes quieren crear con sus videos con su cara pues háganlo con su perfil y van a aprovecharse de los seguidores que ya tienen para hacerlo van a ir a estos tres puntitos que aparecen acá en Facebook y van a seleccionar la opción que dice activar modo profesional a mí me aparece desactivar porque ya lo tengo activado ok pero a ustedes les va a salir activar simplemente le dan activar siguiente siguiente y ya lo van a tener ya lo van a tener es muy sencillo ok activar que su perfil personal se pueda monetizar si es que quieren hacerlo así y apalancarse de los seguidores que ya tienen pero hay mucha gente que dice no le hay ni yo no quiero que mis amigos me vean yo yo mejor quiero crear algo desde cero para que nadie sepa que es lo que yo estoy subiendo pues háganse una página de Facebook o una fanpage como se la van a hacer muy sencillo muy sencillo vamos a ir por acá voy a ir ok vamos a ir acá vamos a ver voy a cara a los tres bueno si lo hago más grande déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande déjenme compartirles por acá un poco la pantalla hacer esto más grande déjenme ir a mi perfil ya y podemos ir a donde dice páginas miren acá hay páginas a esta opción y acá qué es lo que pasa miren yo tengo diferentes páginas algunas están monetizadas otras no porque pues no he creado contenidos en ellas ok pero ustedes pueden crear páginas que pues nadie sepa que ustedes son como esta que yo tengo esta página todavía no he empezado a crear contenido ahí pero tiene dos tres vídeos pero la idea es crear contenido acá y monetizarla también y nadie sabe que soy yo ok entonces se puede crear páginas de cualquier cosa ok no es que tienen que abrirse otro Facebook no cometan ese error no es abrir otro Facebook lo que tienen que hacer ustedes es lo que tienen que hacer ustedes es abrirse una página de Facebook ok una página de Facebook no otro Facebook ok eso es lo que lo que tienen que hacer entonces acá pueden ver mis páginas que yo tengo y aparece un botoncito que dice crear página en ese botón ustedes le van a dar crear página y se van a crear una página de X cosa yo no yo que ser fitness o baja de peso o mentalidad millonaria o cualquier cosa que ustedes quieran se van a crear como que si fuera otros Facebook ok un nombre le ponen una categoría ponen luego una foto de perfil una portada que esto ustedes lo pueden crear directamente en la plataforma de de Canva ok se pueden crear esto de las portadas se pueden crear fotos de perfil y la colocan ok así como yo coloque acá esta o esta también que recién la estoy creando y voy a comenzar a crear contenido ahí ok mire simplemente quien va a saber que yo estoy detrás ustedes porque ustedes están viendo este vídeo pero los demás pues pues no entonces eso es lo que se hace se crea una página de Facebook ok y ahora lo que tenemos que hacer es crear contenido chicos tenemos que comenzar a crear contenido es así de de sencillo tenemos que comenzar a crear contenido ahora quieren saber qué contenido crear si si me escriben mucho ahí Eliani revela me el secreto yo se los voy a revelar ok tienen que escribir ahí en el chat Eliani revela me el secreto de qué contenido puedo crear que sea sencillo que no me genere mucho tiempo en crearlo que puedo yo hacer para crear contenido así simple y que no me demore mucho tiempo en hacerlo y y ganar dinero ganar buen dinero con ese contenido comenten ahí secreto revela me el secreto o secreto escriban ahí secreto secreto escriban ahí porque si veo muchos veo muchos mensajes les voy a compartir ese secreto ok es un secreto que vale oro esto vale oro ok lo que yo les estoy compartiendo acá no es por echarme flores no les muestro mis resultados la verdad para para impresionarles o para 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 mostrarles de que yo gano tanto esto nada que ver la verdad que yo esto se los muestro para inspirarlos para mostrarles de que van a aprender de alguien que realmente sabe lo que está haciendo ok que vive de esto que lo está haciendo todos los días que ha ayudado a muchas personas a monetizar sus cuentas y eso es mira veo mucho por acá secreto secreto gracias 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 la verdad bueno por acá están todos están interesados ya me quedó clarísimo de que todos están interesados entonces déjenme por acá voy a compartir la pantalla de mi teléfono ok voy a compartir la pantalla de mi teléfono déme un segundito y les voy a compartir esto esto vale ok porque les voy a compartir imagínense la información que está en mi teléfono ok vamos allá se los voy a compartir acá vamos a compartir mi teléfono ya por acá perfecto por acá está mi teléfono ya se los estoy compartiendo miren ahí está en vivo ok vean ahí está ok para que no digan luego los incrédulos y yo sé que no es que sean incrédulos sino es que pues hay mucha gente falseta por ahí ok entonces les voy a mostrar por acá esto ok ok y se los voy a poner acá voy a ir a facebook ok voy a ir a facebook voy a ir a esta cuenta de esta cuenta está monetizada y hace poco comencé a subir contenidos y un contenido que es la verdad muy simple de crear ok muy simple de crear voy a ir a reels ok y voy a ir a ver mis reels vean estos reels ok que son estos reels estos reels son como tipo reacciones a videos ok reacciones a videos gente reacciones que se hacen a video yo no los estoy haciendo haciendo simplemente reacción a esos videos y miren las vistas que tiene este 23.000 este 24.000 este más es casi 70.000 este más de un millón 500 ok miren este que está acá un millón 500 vistas vistas ok y así sucesivamente ok y estos son videos muy sencillos se los voy a mostrar ok se los voy a mostrar voy a bajarle volumen acá vean esto cuánto creen que me demore yo a nacer eso por dios y este video dura segundos dura creo que siete segundos y simplemente lo que hago es una reacción a ese video una reacción a ese video cuántos videos podría crear yo en una o dos horas de videos que sean virales ok que ya yo sé cómo sé que son virales porque tienen un montón de like porque tienen un montón de me gusta un montón de comentarios un montón de guardados compartidos esa es la forma de saber que un video es viral y lo que le hago yo es una reacción entonces miren este video un millón más de 1.5 millones de vistas un millón y medio de vistas es una es una brutalidad ahora sí elian y veamos a ver este contenido si se ponen a dar cuenta yo tenía tiempo que tenía esta página que no hacía porque me costaba mucho crear contenido no a grabarlos yo tal pero con reacciones voy a ir acá y voy a ir a lo que es monetización y vamos a ir a los anuncios en real y les voy a compartir esto vean acá les voy a mostrar los videos ok vean acá hay videos puro reacción esto va sumando no y a medida que van pasando los días esto va sumando ese video tiene 32 dólares que me generó miren acá está ese video que dura 7 segundos no se recuerdan el video que les mostré es este y me ha generado 32 dólares ese video de una reacción yo podría pasar en una hora haciendo unos 10 videos y comienzas a ganar muchísimo dinero con esto ok entonces simplemente haciendo este tipo de contenido podrías ganar muchísimo dinero y cuánto te demoraría a ti en hacer eso cuánto te demoraría a ti en hacer eso que es muy muy sencillo ok es es simple se dieron cuenta que es muy sencillo hacer esto ok ahora ustedes dicen oye elían y cómo cómo es que tú haces esas esas reacciones ok les voy a compartir les voy a compartir acá esta página de instagram donde yo busco algunos videos miren acá están y lo que suelo hacer yo es ir a los real y bueno acá usted me pareció súper gracioso este video no y además tiene un millón de likes este video me mató de la risa simplemente al verlo entonces me gustó es viral tiene un millón de vistas mira más de 1600 comentarios más de 40.000 compartidos voy a hacerle una reacción a este video como se lo hago pues voy a ir a los tres puntitos y acá este video mira no aparece la opción de remix no aparece entonces yo igual lo voy a guardar porque hay más trucos para hacerlo pero yo me voy a ir miren este video de esta niña ya y tiene 2.3 millones de live le voy a dar en los tres puntitos y tampoco me parece la opción de remix vamos todos están ver todos los remixes no vamos a ver acá todos me están apareciendo sin remix no vamos a verlo vamos a ver acá vamos a ver será porque no me porque estoy compartiendo no vamos a ir atrás vamos a buscar otro que este a pero es de perritos menos vamos a buscar este está genial este mira de esto mire se le quedó la pizza arriba entonces vamos a ver si tiene remix y voy a los tres puntitos y voy a ir a remix mira acá está la opción de remix en los fotos no me aparecía en este sí entonces voy a agarrar esto voy a darle en la camarita para que aparezca mi cámara ahí está y voy a ponerme chiquita y me pongo a un lado con mis dos deditos y voy a darle en grabar y simplemente voy a reaccionar a ese video gente es muy sencillo vean voy a poner acá y voy a reaccionar a ese video ok entonces vamos a ver wow se quedó la pizza adentro increíble ya y edito el video música le bajo y le subo el volumen de la cámara siguiente le pongo algo de descripción mi hashtag podría ser o si no no le pongo nada y vamos a agregar temas no sé podría ser algo de tecnología o busco algo por acá de animación comedia listos y compartir se fue ese video ese video ya se está compartiendo en mi instagram y de forma automática también se va a publicar en mi facebook pondría yo descargarlo sin marca de agua y subirlo a facebook pero yo lo hago automáticamente con una herramienta para que cuando se me publique en instagram se publique también en facebook pero me tienen que comentar acá si quieren que yo les comparta cuál es esa herramienta me quieren me tienen que comentar ahí eliaini dime a la herramienta quiero la herramienta quiero la herramienta para publicar automáticamente y yo se los voy a compartir pero si veo ese chat a reventar de mensajes de gente que quiere esa herramienta se los comparto si no no pasa nada yo me la quedo y no se los comparto pero yo quiero ver ahí ese chat quiero que interactúen si les interesa y a ver si están atentos si dice francés dice sí 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 quiero la herramienta todos están por acá que quieren la herramienta chévere vamos a ver si hay más gente que se emociona ahí y pone que quiere esa herramienta ok vamos a ver vamos a ver sí 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 quiero la herramienta genial genial bueno miren yo les voy a compartir claro que se las voy a compartir como no cómo no se los voy a compartir si yo estoy acumulando karma points acá en mis clases y además tengo una misión increíble de que voy a destronar a todas las personas que venden cursos o supuestos expertos en crecer y ganar dinero con las redes sociales con mis vídeos acá en mi youtube ok porque voy a subir el mejor contenido posible que pueda a este canal para que ustedes también ganen dinero con sus redes sociales ok así que suscríbanse a este canal estén pendientes de 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 mis vídeos de las clases en vivo que estoy dando y de los otros vídeos que he subido ya veanlos para que ustedes también puedan ganar dinero ok entonces ese es el motivo y además voy a acumular mucho karma points les voy a hacer ganar mucho dinero a ustedes y la vida el universo me lo va a multiplicar a mí por mil todo eso que hay muchas más ideas me va a dar a mí para ganar dinero y voy a ganar mucho más también yo lo sé porque creo firmemente en el que siembra cosecha y que la vida es un boomerang no lo que tú das la vida te lo devuelve multiplicado vean les voy a compartir acá déjenme compartirles esta herramienta voy a compartírselas por acá de ver perfecto acá estamos ok miren acá estamos este es mi canal de youtube ok si no te has suscrito a mi canal la gente que está en facebook borran vayan a mi canal búsquenme el yaini llanes suscríbanse a mi canal activen la campanita que estamos en vivo miren pueden ver la transmisión y ustedes acaban a ir a esta publicación ok en esta publicación está la herramienta con la que yo hago eso y también les explico cómo funciona esa herramienta todo como la pueden configurar y demás ok también les estoy compartiendo en el chat el enlace al vídeo de youtube a este vídeo ok a este vídeo vayan véanselo ahí les explico es como público como ustedes pueden publicar en diferentes redes sociales a la vez ok es este vídeo que está acá ok este que está acá que dice publicar en varias redes sociales a la vez el enlace se lo estoy dejando también debajo acá en los comentarios para que ustedes lo tengan y también en la descripción todo eso se los voy a dejar listo y acá está que esa ahí tienen todo paso a paso porque no me voy a poner a explicarle cómo configurar la herramienta todo ahí la tiene ok así es que yo lo hago para que ustedes también lo puedan replicar lo puedan hacer ok así que es muy muy sencillo traté de resumir al máximo toda esta clase de verdad que pues esto es un módulo completo que tiene toda la gente que está en acelera digital pro los que han ingresado y los que próximamente van a ingresar este es una parte de este entrenamiento de facebook ok que es el mejor programa el más completo para convertir su teléfono en verdaderas máquinas de venta en máquinas de dinero que hay entonces como les dije esto es parte de eso traté de resumir al máximo y darle lo mejor acá en este vídeo para que puedan tener resultados ok ahora los que quieran acceder al programa acelera digital pro no está abierto a las puertas siempre pero si les gustaría ingresar déjenme un comentario acá debajo de este vídeo y cuando estén abiertas las inscripciones les pasaré por los comentarios el link ok eso sería mi gente quiero que me confirmen qué tal les pareció esta clase hágame una evaluación comentenme del 1 al 10 qué tal les pareció esta clase para pues mejorar si no les gustó si les gustó que le faltó algo algo no sé cualquier cosa del 1 al 10 siendo 0 muy malo 10 excelente ahí evalúenme ustedes me van a poner la nota ustedes son los profesores ok yo doy la clase y ustedes son los profesores ustedes me van a evaluar ok genial césar déjame un comentario en él en él en el canal de youtube déjame hay un comentario y cuando ya se abran las inscripciones te paso el enlace ok louis dice 100 genial perfecto no estuve en la clase completa pero te doy un 10 gracias rigoberto bueno pueden vérsela en youtube va a quedar colgada ok solamente en youtube y en facebook creo que también pero en youtube van a estar todos los enlaces yo recomiendo que vayan a youtube se suscriban a mi canal activen la campanita que por ahí es el canal oficial de estas clases donde mi misión es destronar a todos los supuestos gurú de crecer en redes sociales y ganar dinero con las redes sociales porque les voy a dar el mejor contenido que pueda para que ustedes puedan monetizar sus redes sociales ok vamos a ver por acá gracias dice por acá de amparito muy un beso para ti mujer un aplauso gracias 100 puntos dice cecilia gracias gracias a todos vamos a ver por acá eres marketing de afiliación hago he hecho de todo en el mundo digital he probado un montón de cosas de todo ok genial yo te ayudo así genial dice por acá 10 excelente anita un beso vamos a dar un aplauso anita gracias genial un aplauso para todos no se me vayan a poner celosos ok que acá hay aplausos para todos besos para todos para todos que a montones se calificó un 10 gracias cesar un besote gracias gracias la verdad un montón de gracias espero que lo hagan y como les dije al inicio a mí me encanta que ustedes estén acá en esta clase pero lo que más me gusta es que implementen que tomen acción porque si ustedes no toman acción no implementa pues no van a tener resultados y a mí lo único que me interesa es que tengan resultados que ustedes puedan ganar mucho dinero con sus redes sociales y que lo hagan y que puedan vivir bien que es es una metodología muy sencilla puede aplicar cualquier ente ok gracias 10 por 10 100 genial que lindo la verdad me alegro un montón quisiera pasar poder todos los mensajes acá gracias gracias genial genial bueno por acá no sé ni cuántos cero tiene esto no te lo puedo leer billones anna medina billones gracias bueno no voy a despedir de todos ustedes pero por último 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 recuerden recuerden esto gente recuerden esto que ustedes son únicos son especiales son increíbles además me caen súper bien y los quiero mucho nos vemos suscríbanse a mi canal chao chao